¿Qué pasa, chavales? Capítulo 9 de la serie de Inazuma Eleven Striker Tenemos día de partido contra el Instituto Ogro Ya sabéis que se desbloqueó este partido en el capítulo anterior Que era el desafío 1-3, que es el partido oculto Y que se desbloquea cuando completa el desafío 1, el 2 y el 3 Salahki este partido Pero antes que nada, quiero enseñaros que hemos hecho un cambio Si visteis el capítulo anterior, ya lo habéis visto Organizar equipos Y es que teníamos dos bobis y hemos cambiado un bobis Que es el Instituto Raimond por Zano Y diréis, ¿por qué por Zano? Salahki, mirad esto Mirad esta locura de jugador que acabamos de pisar Que a mí me gustó bastante el partido contra Zano Que jugamos contra el equipo de Ángel Oscuro Y mirad esto, chavales, tiene Tiro, nivel 3, 60 puntos Regate, nivel 3, 40 puntos Bloqueo, nivel 3, 50 puntos Es una carta que tiene tanto tiro, como recate, como bloqueo Puedes jugar en cualquier parte del campo La vamos a poner de centrocampista Y también quiero deciros esto, chavales También quiero deciros que hemos desbloqueado ya El primer remate combinado Que no es el que viene del principio Que al principio nos vino Jut Pero ya tenemos un remate combinado que ha sido por nosotros entrenar y jugar muchos partidos Tenemos ya aquí a Frost Que tiene remate combinado La Aurora Que lo tiene con Xavier Tenemos remate combinado con Xavier Así que vamos a activarle los remates combinados a Frost y a Xavier Para este partido Que es un partido muy importante Contra Ángel Oscuro No, ese fue el partido anterior Que fue un partidazo Os invito, que si no hayan visto el capítulo Vaya a verlo La Aurora La Aurora tiene tanto a Xavi Como Frost Y vamos a jugar ya haciendo partido Nos vamos a asegurar que también se hemos puesto a Frost Que Frost tiene dos remates combinados Vamos a asegurarnos que Sí, la Aurora Que el remate gafa quita 20 La Aurora quita 40 Vamos a jugar ya el partido contra el Instituto Ogro Contra el Instituto Ogro Antes que nada Si queréis Que mañana el capítulo sea una locura Jugamos el desafío 4 Si queréis que traiga mañana el desafío 4 Reventad el vídeo a me gusta Y a suscripciones Si no estáis suscrito al canal Suscribiros Que ya llevamos 9 capítulos con esto Ya tenemos la lista de reproducción creada en el canal Os podéis meter listas de reproducciones De mi canal Y veis Y me hace un Eleven Stryker Vamos a jugar Sobre el Instituto Ogro Partidazo 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 de verdad Instituto Ogro El portero del Instituto Ogro Puede que yo lo pise Puede que yo lo pise Y a los defensas No digo más nada Puede que pise tanto el portero como la defensa Formación Vamos a poner doble Y ahora los jugadores Muy fácil Jack en el medio Con Bobby Y con Zouber Zano Lo hemos pisado El centro campista Pro tiene que jugar Xavier Tiene que jugar Torre Metemos a Torre Vale Estos tres van a hacer primero defensa Y ahora el centro del campo Nathan Zano Divalín Afrodite Vale Me gusta este centro del campo Si me gusta así Me gusta así Luego en la segunda parte Haremos Cambio Bueno Vamos a meter aquí a Bobby Y Divalín aquí Vale Así me gusta más En la segunda parte Si vemos que los jugadores están lanzados Hacemos cambio Pero vamos ya a jugar Vamos ya a jugar Se vale contra El Instituto Ogro Partidazo Este partido estaba oculto Lo hemos desbloqueado ahora Es que Diréis ¿Por qué está oculto? Podéis ver la película De Ainazuma Eleven Esto es una película Este partido es una película Vale Vamos ya a jugar Se vale el partido Partidazo Ya sabéis que A mí últimamente El partido me está costando Bastante ganar Porque Me confío demasiado Y empiezo A tirar Como 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 si fuera yo Un tuyido ¿Sabes? Y hay que tirar mejor Hay que tirar mejor Qué grande es sano ¿Eh? Qué grande es sano ¿Ve qué le he echado el cuerpo a ese? Si me ofreste a grande Jack Y Soulgate Y me hace sano No, no me va a meter ¿No? Qué grande es sano Vale La quitamos con Jack No nos podemos Eh Jugar ninguna De este partido No nos podemos jugar Porque en el partido Ante yo Por jugar Me la metieron Un gol Dos goles Dos goles De hecho Vale Tenemos que Al Xavier Que nada más que tenga El remate combinado Es decir Este defensa Diréis ¿Qué hacía? La defensa Abajito O sea Vale Pero la defensa Abajito Están más Sotados No me la ha quitado Podría hacer penalti Bueno Ya tenemos la barra cargada Con Xavier Así que vamos a buscar Soundfro Lo bueno Que todos los defensas Tienen ya Para defender El bloqueo ¿Dónde está Frost? Aquí está Frost No Nivel 2 Nivel 3 Remate combinado Primer remate combinado Que hacemos con Frost Y con Xavier Hacemos la aurora Y sale Si el remate entra Le dais me gusta al vídeo Y os suscribo al canal La aurora La primera vez que lo hacemos En la serie A ver Tenemos aquí el portero Instituto Ogro Que es un porterazo Nos va a hacer aquí El remate Con los enanos En la parada De los enanos Voltaje dual Y la para Igualmente Dais me gusta al vídeo Y suscribís Es que Habéis visto la parada Esa No sé Vale Es una locura Bueno Menos más que estamos quitados Porque es un remate combinado Esa gente Divalín Nivel 3 Nivel 3 Divalín Muy cerca de la portería Muy cerca de la portería Lanza de Odín Lanza de Odín Puede que entre Vaya eléctrica La para Habéis visto este porterazo Con los enanos Antes Y ahora Con la Malla eléctrica Caja un porterazo Me lo regatea Ignición Vale Es que tiene tiro Tío Es que tiene un tiro Nivel 3 Zano Tiro nivel 3 Vamos a pegar Qué lento es Qué lento es Vamos a pegar Nivel 3 Ojito Carga negativa Carga negativa Contra Malla eléctrica Lo vemos que produce Un cortocircuito Malla eléctrica La para La para La para Este partido Este partido me gustó Me gustó bastante Cuando juguen Azul Me eleven Yo de Sí Me gustó bastante Este partido Porque es que el portero Es una locura Es que el portero Es una locura Me diría que mejor Que el partido anterior Afrodite No Afrodite Era Afrodite El pase era Afrodite Ah Bueno Afrodite Ya no tiene Ya no tiene tiro Tiro el 1 No tiene remate combinado Así que no Que le da ahí No tiene remate combinado Bobby O por el menos Si lo tiene Aún No lo hemos Pichado Al jugador Con el que lo tiene Remate inverso Tornado inverso Vaya alérgica La para La para Incluso yo creo que El portero no se con las manos Que lo hemos pegado muy leno Vaya alérgica La para Si lo ves Y se cansa mucho Vale Ahora mismo se cansado Ahora mismo se cansado No tengo tiro Afrodite No, 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 no Sabier Le iba a pegar ya Ya iba hasta nivel 2 ¿Por qué? Porque Sabier no tiene tiro nivel 1 Tiene tiro nivel 2 Y nivel 3 Le iba a pegar ya Ya estaba calculando yo ¿Cuál era el tiro nivel 2? Ya lo tenía ahí Lo tenía ya ahí Lo tenía ya ahí No, 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 no Ya no me confío Yo creo que he visto Que va a pegarle La montaña La montaña Fuera Bien defendido Igual que la mí Igual que la mí De la habitación Wow Esaú Esaú Agil es peña de todo el mundo Agil es peña de todo el mundo Agil es peña de todo el mundo Ángel de nieve Agil es peña de todo el mundo Chaval No, no, no Está afuera Está afuera No he entrado No he entrado Está afuera No había entrado Robo, chavales Robo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Pero a juego Normal que estaba Todo esperado Pero a juego Normal que yo viera solo Afroite Nada, me la quita Corre No tengo ningún defensa Tengo otra defensa Con mucho cargado Madre mía No, no, no Wow Yo creo que le pegaba ya ¿Eh? Hace Blade Hace Blade Tiene tiro Uno Dos Y tres Vale No se ha puesto nadie por el medio Le pegamos Te haremos torbellino de fuego No se ha puesto nadie por el medio Así que esto puede que vaya adentro Malla eléctrica ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es goles Es goles Ay, si la ha parado Malla eléctrica En este momento tiene que parar La de los binanos Es que esto va a ser un partido increíble Lo hace un partido increíble Tenemos a Bobby Tiro nivel uno No tiene más tiro Así que va a pegar la edad aquí con Bobby Tornado inverso Al menos le ha alcanzado un portero Vaya eléctrica Es que Es que ese portero me tengo que escuchar La para Era obvio Yo creo que desde ahí era obvio Pero mira El portero está cansado Ya Esto es gol Esto es gol Esto es gol Y si entra Le dais me gusta al vídeo Y os suscribí al canal Y esto es gol Mirad chavales Carga negativa Esto es gol El portero está cansado Y nos adelantamos 1-0 Terminamos la primera parte 1-0 Gol de Zano Nuevo pisaje que hemos hecho Vamos Nos ponemos pisaje Y nos da la victoria En la primera parte Nunca hay que ganar Nunca hay que ganar victoria Nos da la victoria De la primera parte O esperarse No O esperarse No No puede ser No puede ser Que no No Me va a empatar Me va a empatar Me va a empatar Ay este tiro Diluvio letal Ay mi este tiro Que alguien se ponga en el medio Que alguien se ponga en el medio ¿Por qué Jack no No ha parado? Me mete Me mete Es lo que os he dicho Es lo que os he dicho Esa gente le van a pegar Y van a meter El primer tiro que hacen Mira Me da tiempo Tira una vez más Tiro con Frost Aullido del lobo Aullido del lobo El portero sigue cansado Bien El portero sigue cansado Bien Gol Gol 2-1 2-1 Increíble Chavales Que no metieron Un gol En todo el partido Primera parte Y en el minuto 30 Se han metido Tres goles Dos nosotros Y uno ellos Es increíble Que en el minuto 30 Se hayan metido Tres goles Mirad 30-30-30 Es increíble Increíble Tres goles En el minuto 30 El minuto del hándica Vale Dijimos Que íbamos a hacer cambio Dijimos que íbamos a hacer cambio Tenemos aquí a Kevin Pero es que la verdad Que esta delantera La de Aze Me está gustando mucho Esta delantera Me está gustando mucho Divalín Tiene Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a poner A Divalín Deportero Y Kevin Aquí Vamos a probar A Divalín Deportero Que tiene muy buenas paradas Tiene la De estos Ataladro Y tiene también otra más Vamos a probar A Divalín Deportero Que tiene que ir de loco Y a ver si Ganamos el partido Es que Marc No sé que le pasa Que Le cuesta parar Mucha A Marc Que no A Marc Vamos a pegar Nivel 2 Con Xavier Podría haber intentado Nivel 3 Y el tema Combinado Pero aseguramos Poniendo un temerito Nivel 2 Que es un muy buen tiro Es un muy buen tiro Portero cansado En serio Otro gol Pues otro gol 3-1 O sea Vale Mirad La importancia De haberle pegado En el minuto 30 con Bobby Que el portero ya va cansado Y le hemos metido Tres goles ¿Por qué? Porque le pegamos con Bobby Desde el metro del campo Y dije Sare Le vamos a pegar Y no va a meter Pero va a ser el portero El portero va a ser la malla eléctrica Y mira Se ha cansado Le pegamos con Bobby Con Nacer Blade Hemos cansado el portero Esa es mi táctica Esa es mi cántica Cansado el portero Y ahora Meteré todos los goles Este tío Este tío tiene remate combinado Con Fro O con Xavier Con Fro Con Xavier Y yo creo que es con Fro Y tenemos que buscar remate combinado De esos dos Pero todavía lo tienen que desbloquear No lo tengo desbloqueado Bien Creo que Fro Tiene ya la barra cargada Placaje extremo Yo creo que ya Vale Bien ¿No está Fro? Vale Este le va a pegar ahora Oh no Afroite Afroite Nivel 3 Eh Sabiduría divina Que dan dos goles Hemos metido Con sabiduría divina Vamos a ver Si el portero Ha sacado malla eléctrica O va a estar parada Por los enanos Se pone un enano Por el mente Imagina que me la para el enano Bote diabólico Y me la ha parado Una sabiduría divina Un enano Y después me diréis Que por qué los voy a quitar Después me diréis ¿Por qué los voy a quitar? Vale Nivel 3 Mira estaba Isabier Estaba Isabier Lo podríamos intentar Con Xavier Pero bueno Tendría un enano por medio Aullido del lobo No nos complicamos Nivel 3 Desde dentro del área Vale Me voy a sacar aquí La parada Voltaje dual Voltaje dual La para Es que es muy buena parada Pero mira como le baja los puntos Mira como le baja los puntos Mira como le baja los puntos Que buena defendiendo Estos dos Por cierto Una pregunta Si Yo creo que lo voy a hacer 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 Lo voy a pegar con el portero De centro del campo Y si entra el balón Le tenéis que dar me gusta el vídeo Y suscribiros al canal Le voy a pegar desde el portero Lanzo a Odín Desde mi campo He dicho desde el centro del campo No desde el centro del campo Es desde mi campo Lanzo a Odín Y Va a entrar Así que eso vale Os dije que si no entraba Me gusta el vídeo Y esto activáis Y aquí tenemos gol Con el portero Desde mi campo 4 a 1 Gol de Dybali Nos ha salido bien la jugada De eso muy bien Deía yo Sí, sí, sí Nos ha salido muy bien Ojo Creo que Creo que Dybali está lanzado Creo que Dybali está cansado Porque He metido gol De Troja Talado Nivel 2 Es que tiene muy buenas paradas Esta más No la ha parado A ver si va para este De Troja Talado Nivel 2 Vale, me mete Me mete No la ha parado Ni Mag Ni este 4 a 2 Es que tienen muy buen tiro Los del ogro El encuentro se pone en marcha Vale Sabiel Ambos equipos Parecen estar en buena forma Sí Qué buena ya Está cansado Ay, que no llega Uy, que bien le ha pegado Iba afuera yo creo Bien Bien No, no tiene No tiene No tiene Está ahí se colgó por medio ¿Qué te hace ya? Ay Tremate combinado de 3 Tremate combinado de 3 A ver Mangual letal Tremate combinado de 3 Vale Pues todo está cansado Pero tenemos que ir por las paradas De Troja Talado Nivel 2 Pero no la va a parar No la para No la para No, no, no Que no la paraban Ni este Ni ningún portero Que nos han tirado 3 A la vez Ahí lanzó Malice Y cayó Es que no la paraba nadie No la paraba nadie Chavales Afroiter Vale Le hemos pegado Desde mi córne Desde mi córne Pero bien Porque perdemos tiempo Y Cansamos el portero El tiro en la cara Vaya eléctrica La va a parar La para La para Pero ahora Tenemos un bajo bajo La magnota Que Sound Es pro No Placaje extremo No, no, no No Vale Bien Ojo Ojo Mira No, no No, no, no ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vale Le hemos quitado A ver ¿Viste como recatea? ¿Cómo es que el de ti? A hacer No está apareciendo En el partido A hacer Blay Tomas el Bien Kevin 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 No Fuera 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 Pero Para ello ¿Cómo que para ello? Vale Remate el nivel 3 con Kevin Mega dragón Tengo un mega dragón con Kevin Vaya led chica Pues no te trae Que no entras eh Buah como la para No lo he metido Ningún gol al portero Que el portero haya hecho una parada suya Buah no puede ser No no Tiro nivel 3 Buah Esperate que va a terminar el partido No puedo meter Y al juego lanza letal Que es un buen tiro No se pone nadie por medio No tengo No tengo No tengo No puedo meter No puedo meter Nos metió Si hubiera tenido El destrozataladro nivel 2 Que es el tiro Que es el nuestro parada nivel 3 Yo creo que lo ha parado Tío Porque lo ha pegado muy lejos El encuentro se pone en marcha Veamos como atacan No No tío Estaba ya el tiro nivel 2 con Sound Dios por todo ello está lanzado La montaña Otra vez me la quita Nos va a pasar como partido ante yo Que vamos a ir a la prórroga Placaje extremo Otra vez nos la quita Que lo pude No No me pinte ahora Pues chavales Vamos a hacer cambios Yo creo Es que No le hemos Hay que recordar No le hemos metido Al equipo rival Que el portero Haya hecho Una super parada Todo lo que voy a hacer Porque el portero está cansado Vale Metemos a Mark Oh wow El portero está muy cansado El portero está muy cansado No sé qué hacer No sé qué hacer El portero rival está muy cansado El nuestro portero está muy cansado Pero es que este equipo Me parece una locura Este equipo titular El remate de gafas Pero aquí no está Aquí no está El remate de gafas Este El remate combinado De Eric con Junt Bueno No sé qué hacer Vamos a dejarlo como está Vamos a dejarlo como está Igualmente Hay luego otra prórroga Hay luego otra prórroga Descanso en la prórroga Prórroga Vale Nada más que tengo un tiro a nivel 2 Estoy muy cansado Nada más que tengo un tiro a nivel 2 Es muy buen tiro Ventisca La terna La para el portero Porque no se ha cansado Ah La para con la mano Gol, ¿no? Gol 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 5-4 5-4 Se podría ver Su malla léxica Lo mismo Tiro al moterío Tiro a nivel 3 El portero se hace a la malla léxica Y ya no la para Pero bueno El moterío Tiro a nivel 2 Y el portero Pues no ha sido Hace ninguna parada Vamos a hacer la tráctica Prima parte Tiro de taxi Para cansar al portero Tornado Tornado inverso Vale Y hace una malla léxica Al tiro de Bobby Y no al despro Vale 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 La tenemos La tenemos La tenemos Los cuatro Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Van a entrar Porque el portero está allá El portero está allá Que no puede parar Una más Cañón de medio grito Esta no va a entrar Pues toma que no Pues toma que no Take 4 Gol de Javier Vale Bien Vale No tiene tiro Que buen regate Que buen regate Buah Le pega desde ahí Tú Botando Le pega botando Obviamente Adivina El balón En los aires Buah Se ha puesto Esto por el medio La va a parar Como antes La va a parar Como antes Corte Japónico La va a parar Tiro Y el portero está cansado O sea Que se iba a pillar a golpe Bien Thanos Que bueno Tío Aparte que mide 3 metros Yo creo que 2 metros No Yo creo que mide 3 Es muy bueno Tiro Regate y defensa Con un chame Hemos hecho Con Thanos Tenemos que chame Hemos hecho Con Thanos Con la habitación Vale La quitamos Super pizodón de zumo Super pizodón de zumo ¿Cómo tocan? ¿Cómo tocan? ¿Cómo tocan? ¡Ah! Me ha quitado Ambos equipos Parece que están En buena forma Bien Lido fega ya Porte volcánico Guau Que bien la ha quitado Con Bobby Buena Kevin Kevin Ah Gol de Kevin Gol de Kevin Mega dragón Tengo un mega dragón No se puede nadie por medio ¿Me va a hacer La deboge enano? No Vaya Eléctrica A ver si yo metemos Un gol a este portero No le vamos a meter Ningún gol Vamos a intentar Hacer otro remate Combinado De Sean Pro Y de Xavier Que es el de la Aurora Que es un muy buen Remate combinado ¿Qué hace? ¿Dónde va? Un tiro de 3 ahí ¿Dónde va? Un tiro de 3 ahí Por favor Guau Y nada más que Puedo hacer agujeros gusanos Nada Me va a reventar Agujeros gusanos Y yo Que soy 5 No le he metido Ningún gol al portero Vamos a intentar Meterle por la Aurora Que es el remate De estos dos Veamos cómo atacan Tenía 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 La barra Al máximo Me la he pasado Y está quitado Bueno Eh Vamos a Hacer algún Que otro cambio Vamos a hacer algún Que otro cambio El portero No está quieto El portero no puede más Vamos a estar marquidos Eh Vamos a meter Ayu Animación Formación 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 Esta La primera vez que la probamos Pro en la serie Vamos a poner Ah Jack Con Zouber Bien Zano Con Jude Y Eric Arriba Hacer Pro en el medio Xavier en el medio Afroita en el medio Y Kevin que hace fuera Y Kevin ahí Vale Incluso Podríamos poner No Así está bien Así está bien Hacer una banda Kevin otra Afroita y Xavier Y Flor en el medio Si Está muy bien Vale Vamos Vamos a poner La segunda parte De la forma Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar La FP1 hace cambio O que Es el oro Ogro Se ha quitado Una banda Está bien Vale Se ha cansado Lo tiene de tiro Vaya tirito Menuda Menuda parada Buena La para Mark Recordad que Mark Tiene tiro Recordad que Mark Tiene tiro El pintazo El pintazo Me gatón El pintazo Me gatón El pintazo Recuerda que Mark Tiene tiro Me va a estar Mállara Que esta No Con las manos Vale Si me decía De balen De balen De portero Más de portero Era locura Ojo Ojo Tengo un remate Combinado Tengo un remate Combinado No hombre Falta de que Falta de que No se puede tocar Al jugador El jugador Rival O que Tu vente Sean Sean Bien Remate Combinado De Frost Y de Xavier La Aurora La Aurora Que locura Remate Como me gusta Remate Venga El portero Chulo Venga Maya Que ha hecho Gol Esto es gol Nada Es gol Esto no la para Esto no la para Venga Venga Ya Venga Ya Imposible Imposible En el partido Anterior Es verdad Que algún gol Le metimos al portero Pero no ha hecho Ninguno En el anterior Algún no pasó Pero no ha hecho Ninguno Es que no No ha metido Ningún gol Todos los goles Hace un poco más Ninguna parada Y al partido Anterior Si que le ha metido Quizás Dos Pero es que Es imposible Los defensas Cuando tengan La táctica La vamos a guardar Para que La hagan Cuando tengan Que hacerla Bien Para defender Un tiro Al rival Entonces hacemos El tiro Entonces hacemos El tiro Combinado Entre los dos Vente Vale El remate combinado De Yo y de Eric Los he metido Para esto Los he metido Para hacer El remate combinado Los he metido Para hacer El remate combinado Tiene buen tiro También lo digo Tiro De De Instituto Rhin Es un tiro De Instituto Rhin Es un tiro De cuando Empezamos No jugar Pero bueno Buen tiro Sigue este Azo Sigo con el Vaya Lezita Yo creo que Estaba Claro Kevin Kevin Vale Kevin Mega Dragón Kevin Mega Dragón Estaba ahí Afroiter Pero es que Afroiter Me pará el tiro Hasta los Enanos Mega Dragón Cuatro Pazado Gol Partido Ganado Partido Ganado Partido Ganado 6 de 5 Partido Ganado 6 de 5 Bien 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 Minuto 15 Siempre digo No hay que contar Victoria Pero eso vale Minuto 15 No me va a meter Un gol Y es capitán Y me meto Un gol Vita Y es parte Que no me ha metido Otro Es parte Que no me ha metido Otro A meter Un gol Incluso Otro Con una Afroiter No me ha metido Incluso Otro Sabido Y adivina Gol 8-5 8-5 En el marcador Bien El 8-gole Con el portero Alcanzado Me gustaría Haberle metido Alguno Con la Madre Eléctrica Pues si O con el Remate De los Enanos Pero Imposible Debemos Sostrir Otros Clases Lo mismo Lo mismo Es que Para vencer Ese tiro Tiene que ser Con un remate De 3 jugadores No de 2 O de 1 Pues le ganamos Chavales Ahora Importante Vamos a ver El desafío 4 Y los jugadores Y los jugadores Que jugadores Podemos pisar Vamos a verlo 30 Tiro Y el rival 11 Pero el rival Lo que me ha tirado El rival Lo que me ha tirado Ha ido dentro Vale Es que tenemos Otra vez En desafío 1 El rival Lo que ha tirado Con superpoderes Ha ido dentro Con la super técnica Lo que me he parado Ha sido En jugada Vale Mueve 500 puntos Quiero ver las amistades La amistad Por ejemplo De Fro Fro Es que tiene Xavier Vale Xavier y Fro Tienen un remate De 3 jugadores Xavier y Fro Tienen un remate De 3 jugadores Habrá que ver Con quiénes Y Hazel Con Xavier Entonces Serán Hazel No Porque es Pro no está Vale Vamos a ver Ahora Kevin Que no tiene El remate Combina con nadie Vale Hazel Pues menos todavía Porque de este equipo No ha estado con nadie Y Mark Lo mismo tiene El remate Combina con alguien Hazel Entonces Hazel Mark Y otro más Vale Bien 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 Hemos subido Los puntos de amistad Y los puntos de jugadores También tendría que haber mirado Los de Los de Los de Los de Y Y Y chavales Termina El Ni Azuma Eleven Pero Spoiler Spoiler Aquí no termina Spoiler Aquí no termina El Ni Azuma Eleven Un desafío oculto Que es el desafío 4 Que nos centramos Al equipo De las niñas Me voy a quitar la cámara Un momento Para que veáis El Aquí los créditos Puedes Deis que verlo Me voy a quitar la cámara Un momento Y cuando salga Lo de Desafío 4 Vuelvo a ponérmela ¡Gracias! 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 Ya hemos visto aquí Por si querías ver Aquí en los créditos Ya tenemos aquí Nuestro equipo De Azuma Eleven que hemos ganado aquí el torneo y tenemos que la foto muy bien muy bien hemos ganado todos los torneos disponibles el 1 el 2 y el 3 pero ya veréis que falta el último torneo ya veréis que falta el último Inazuma Level Striker la verdad que es muy buena serie espero que os haya gustado y que hayáis apoyado el contenido lo aviso esto es por así decirlo la primera historia pero hay una más cortita ahora viene una más cortita chavales porque dura tres partidos pero lo voy a grabar yo todo en un vídeo de ellos ¿por qué todo lo voy a grabar todo en un vídeo? porque aquí tenemos el trabajo duro a Daz de Frutos tenemos Instituto Ogro podemos jugar partidos minijuegos tenemos estadios bien podemos jugar partidos contra ellos podemos fichar jugadores podemos comprar nuevas equipaciones en la tienda personajes secretos y tenemos el desafío 4 tenemos partido contra la niña tenemos partido contra la niña ¿qué pasa? para jugar la final tenemos que jugar dos partidos secretos y yo en el siguiente capítulo que es el capítulo 10 mira vamos a terminar la serie en el capítulo 10 muy bien 10 capítulos bien número redondo tenemos que jugar dos partidos secretos y el partido contra las niñas y para llegar al partido contra la niña en la final es como un torneo así que tengo que ganar el primero y el segundo y si el segundo nos elimina tenemos que volver a jugar el primero así que primer partido segundo y contra la niña así que muy bien la verdad vamos a grabarlo todo en un vídeo yo creo que yo creo que ganar primero dos segundos a la vez y ya luego contra la niña así así que el capítulo 10 va a ser un control muy largo tengo que fichar jugadores de otro equipo de logro así los tenemos el portal vale 520 valla eléctrica 40 pues no me parece una parada que valga muchos puntos tenemos que ir a los enanos que esos sí que son buenos a los enanos que los delanteros y los delanteros son Kayou, Malice y Langer en redate y tiro 60 de UB. Lethal 60 de Sirenza, Langer y Lanza Lethal 50 y Kayou 50 de Lanza Lethal 50 de Lanza Lethal. Pues bueno eso pues es el capítulo 9 voy a entrenar a los jugadores yo aquí fuera de cámara como al MDSO con NAD, con Freud y con Xavier, vamos a enseñar a los jugadores para que tengan remate combinado si veo que no tengo un remate combinado muy bueno pues quiso, sé que hemos jugado hasta la hora que tienen los remates muy buenos dadle a gustar el vídeo, suscriban al canal y hasta la próxima chavales, adiós mañana tendréis el siguiente capítulo que es el capítulo 10, la verdad es un capítulo que va a ser muy top porque vamos a jugar una especie de torneo dos primeros partidos y ya luego la final con el equipo de las niñas que es el capítulo 10 el equipo de las niñas y chavales, adiós, comentadme si os está gustando la serie